Terminando la clase de yoga online de hoy, el día viernes, quería compartir esta reflexión contigo, ya que por distintas razones personales, hoy estuve un día difícil para mí a nivel emocional, bueno, hace unos cuantos días que ando con algunos temas que son lógicos de la vida, que todos pasamos, de hecho estamos aquí en el planeta experimentando eso, la relación con las emociones, y estaba en un momento así como de crisis, y en un momento pensé en suspender la clase, porque sentía que quizá no estaba bien para poder hacerlo. Y recordé las veces que mis alumnas, mis alumnos, me dicen que no pueden llevar adelante las clases, que no las pueden hacer, que bueno, que por distintas razones, y también recordé que siempre termino las clases de yoga mejor de las que empiezo, cuando arranco la práctica, a lo mejor vengo con temas como este que te comento hoy, u otras cosas de la vida cotidiana, y entonces pensé, si siempre termino mejor de cómo empiezo, además de la obligación que tengo yo con mis alumnas y mis alumnos para poderles dar la clase, y dárselas en vivo, y que esté la clase disponible, pero a veces, bueno, cuando tengo alguna dificultad, algún problema, puedo no dar la clase, compartirla, compartir una clase grabada, pero pensé que era una buena idea hacerla de todas maneras, y dejar que el yoga me transforme. Y pensé también en cuántas oportunidades pierden tantas personas que me lo dicen, y aún sin decírmelo, no pueden, porque meten en la misma bolsa de los conflictos, de los pensamientos, de la mente, de las emociones, todo en la misma bolsa, y no permiten que el yoga transforme esa situación que claramente, muchas veces, nos invade por lo que ya decía recién, porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, porque a veces podemos y a veces no podemos controlarlas, controlarlas, o superar algo, o tomar distancia de algún tema, y cuando llegamos a ese punto, una de las cosas que muchas veces se hace es dejar yoga, como cualquier otra de las cosas que dejamos, por no poder sostenerlas. Y entonces, tuve esta reflexión, yo mismo, al momento de darla como profe, también, generando el contenido, generando la clase, guiando la práctica, que es un esfuerzo, aunque a veces no lo parezca, de muchos aspectos, pero también sentí que la transformación que el yoga siempre tiene para dar iba a estar presente. Y entonces, ahora termino la práctica, recordé todo esto, siento ahora que estoy mejor, que pude dejar que el yoga me transforme como es habitual, que ese rato de yoga, al final, es justamente el momento sagrado que está bueno tener, y que finalmente funciona, por lo menos a mí siempre me funciona. Y entonces, recomiendo a todo aquel que tenga esos momentos permanentemente, que le cueste llevar adelante otro tipo de cosas, que practique yoga, que se dé ese rato, una hora, cuarenta minutos, media hora, si no es todos los días, dos veces por semana, tres veces por semana, día por medio, pero es como poder realmente resetearse, volver a cero, sentirse, soltar todo lo que es tensión, tomar distancia de las emociones, que al final es muy importante para poder mirar con claridad lo que está pasando y volver a intentar resolver los temas, justamente jugar con esa dimensión que es el aprendizaje del mundo emocional que tenemos aquí, en esta encarnación, en la Tierra, y que cada día nos va a acompañar siempre, aunque podamos ir mejorando poco a poco, y haciendo más sutil esos temas, siempre tenemos que estar aprendiendo algo cada día. Y yoga es una gran herramienta para, desde las distintas cosas que ofrece, los distintos elementos que la componen, que componen esta actividad, esta disciplina, es una gran herramienta para trascender estas situaciones y al final siempre terminar del mejor de lo que uno había empezado. Gracias yoga, te invito siempre a practicar, y por supuesto mis clases online están disponibles, pero también cualquier otro tipo de práctica que pueda ayudarte a estar mejor, vale la pena hacerlo, practica yoga y mejorá todos tus estados internos y tu vida.